9.46 minutos. El diputado de la ADC, Gabriel Silver, impulsó un proyecto de ley para que el 17 de septiembre próximo sea feriado y renunciable. Sí, esta es una iniciativa que busca entregar descanso a trabajadores de supermercados y el retail, que ya ha recibido además algunas críticas. Vamos a conversar de este y otros temas con la senadora de la democracia cristiana, Carolina Goyche. ¿Qué tal, senadora? Muy buenos días. Bien, no la escuchamos, seguramente está muteada, pero ahí vamos. Ahí yo creo que sí me escucha. ¿Cómo está, senadora? Estaba muteada, yo creo que esa es la palabra que más hemos usado en la pandemia. Sí, ahora universalmente conocida, pero entendíamos que nos dijo buenos días y él saludó. Sí, buenos días, Sebastián, un gusto saludarlos. Senadora, hay de todas maneras algo de resistencia con este proyecto, que ya vamos a entrar en eso, pero con algún sector del comercio, porque son días que quizás para muchos de ellos, más allá del descanso, otros quieren aprovechar para recuperar quizás este tiempo perdido y cómo ha afectado la pandemia a ese sector. Sí, hay que recordar, además, que nosotros ya tenemos irrenunciable el 18-19. Esa es una ley que, además, me tocó impulsar hace mucho tiempo, cuando yo era diputada. Y creo que hay que ser cautos al respecto. Nosotros estamos en un momento de recuperación, de apertura, donde tenemos que cuidar lo que hemos hecho en el manejo de la pandemia. Pero a mí no me parece que sea conveniente hoy día establecer un día adicional de feria irrenunciable. Clarificar, sí, que es un día feriado. Lo que estamos hablando es que el comercio, además, en esto no pueda funcionar. Senadora, y en ese sentido, ¿qué factores son los que determinan las posibilidades de que se apruebe o no este feriado irrenunciable? Sí, mira, uno podría comparar esto con lo que pasó en las elecciones, en las de gobernadores. ¿Se acuerdan que eran dos días y dijimos, ahí sí, y sobre la marcha, con las complejidades que tuvo, que ambos días sean irrenunciables, pero teníamos un escenario sanitario desde el punto de vista de la pandemia, que era distinto, con mucho mayor nivel de contagio. Y, además, el objetivo es que la gente pudiera participar en el proceso electoral. Yo lo que plantearía acá es vamos a una discusión un poquito más de fondo. Hoy día está sobre la mesa el proyecto para el cierre del comercio, del gran comercio a las 7 de la tarde. Justamente a raíz de lo que nos ha mostrado la pandemia, que es posible ajustar los horarios en que las personas van a los malls y permitir que una mamá, que un papá llegue a su casa antes de que sus hijos estén durmiendo. A mí me parece que ese es el tema de fondo, poniéndome la camiseta de la gente que trabaja en el comercio. O algo que a mí me parece importante impulsar, un proyecto de hace algún tiempo, que es el cierre del gran comercio el día domingo, para recuperar el pequeño comercio, para que la familia ese día domingo, que es cuando habitualmente, en tiempos normales, están todos en la casa, pueda compartir. A mí me gustaría más bien que impulsáramos esas discusiones. ¿Y cómo se pueden dar esas discusiones en el contexto en el que estamos? Por un lado, hay factores que podrían impulsarlo, como los cambios de ritmo, de jornadas laborales que hemos visto en el contexto de la pandemia, pero por otra parte, por ejemplo, desde el comercio, enfatizan en lo que eso significaría desde el punto de vista del empleo, por ejemplo. ¿Cómo se compatibilizan esas cosas en estos tiempos, senadora? Yo creo, o sea, que lo que tú planteas es muy importante. Nosotros estamos en medio de proceso de la Cuarta Revolución Industrial, hemos visto cómo el comercio electrónico se instala, el teletrabajo, y a veces pareciera que la legislación mira para atrás, ¿no es cierto?, con formas tradicionales que quedan superadas por la tecnología. Entonces, para mí aquí lo importante es qué es lo que queremos cuidar. Y a mí, como legisladora, como senadora, me interesa mucho cuidar el espacio de la familia. Creo que eso es fundamental. Un ratito más voy a la Superintendencia de Salud para ver lo que sucede con el rechazo de licencia de salud mental. La situación de salud mental en nuestro país es bien dramática, y esa es de alguna manera una pandemia silenciosa que se va a ir expresando más. No dice cómo nosotros organizamos los tiempos de trabajo para que se concilien con la vida familiar. Me parece que ahí está la discusión de fondo, o cómo avanzamos en temas que están hoy día en la Comisión de Trabajo de la Cámara, que es el reconocimiento de los trabajadores de plataforma, y cómo garantizamos ahí la debida seguridad social, la protección a trabajadores que hoy día estuve. Es como todos los fines de semana tenemos una noticia de alguien que arriesga su vida porque no tiene condiciones básicas de seguridad social. Ahora, y en lo que respecta a este feriado irrenunciable, son siempre algunas discusiones que se tienen que dar sobre la marcha, y ahí está la diferencia. ¿Cómo equilibrar respecto, ya teniendo en consideración que después se va a seguir discutiendo el tema del cierre más temprano del comercio, pero ahora y lo que siempre apremia estos feriados irrenunciables, que en este caso ya es en un par de semanas, ¿cómo resolverlo o discutirlo rápido también para que haya certezas en esas familias que están involucradas también en el sector? Sí, yo creo que es complejo cuando estamos haciendo el trabajo legislativo siempre sobre la marcha, siempre encima, para sectores que tienen que adecuarse. Y creo en esto mucho, sentarse a la mesa y escuchar. El día viernes, de hecho, hemos ido a reunir con la gente de las PYME, no es cierto que han planteado su preocupación respecto del impacto que esto tiene. Creo que el Parlamento en esto tiene que generar las condiciones de diálogo de los distintos sectores. Es así como tenemos que avanzar. Senadora, y respecto a este proyecto para cerrar el comercio a las 7 de la tarde, ¿qué viabilidad ve usted para una iniciativa de ese tipo? A mí me parece que es tremendamente atendible. No sé si finalmente es a las 7 o uno podría buscar modalidades distintas. A mí me ha tocado verlo en otros países europeos, en que tienen un día a la semana, por ejemplo, el día jueves, que funciona hasta las 10 de la tarde el comercio. Y el resto de los días es más temprano. Lo que sí en la mayoría, los domingos está cerrado el gran comercio. Y yo creo que eso es algo a lo que nosotros debemos avanzar. Es una discusión que tenemos que dar, sobre todo resguardando los espacios para que la familia pueda compartir. A mí me parece que eso es algo a lo que tenemos que hacernos cargo. Senadora, si la podemos llevar a otro tema, el tema político. A propósito, usted hablaba este fin de semana en una entrevista con algunas fisuras que habían quedado en la democracia cristiana. Me imagino yo que ahora parte una nueva era de aquí a las elecciones, me refiero, sobre todo cuando ya hay una candidata. ¿En qué etapa o en qué estado está la ADC con esta candidata presidencial, además representando a otro sector de unidad constituyente, ahora el nuevo pacto social, en qué hay que trabajar juntos, más allá de las diferencias o estas fisuras que hayan quedado en el camino? Sí, precia. En eso no hay duda, que hoy día nos ponemos todos detrás de nuestra candidata para trabajar con fuerza en la campaña. Pero eso no significa que pongamos, dicho muy en lo cotidiano, la tierra debajo de la alfombra, respecto a lo que sucedió en el partido. Y por eso yo señalo, ahí quedó una fractura muy profunda, que si nosotros no abordamos respecto de lo que significaron los últimos procesos en nuestra institucionalidad partidaria, eso solo nos va a debilitar. Y yo creo que finalmente nos condena a ser cada vez más irrelevantes como partido. Eso tiene que ser mirado. Yo digo, en próximos procesos de definición de candidaturas, ¿quién se va a querer someter a un proceso de primaria si después nos damos garantía de que se va a respetar? Y esto lo digo en general, respecto de cómo se armaron las plantillas parlamentarias. Pero creo que eso es algo que hay que mirar hacia adentro, hay que discutirlo con franqueza, mirándose a los ojos. Pero hoy día, por supuesto, la fuerza está en ponerse detrás de la campaña y de nuestra candidata, Jasna Provoz. Senadora, pero no es un tema nuevo en todo caso, ¿no? ¿Usted incluso le ocurrió también en la elección presidencial anterior? Por supuesto. Y por eso digo, nosotros aquí no podemos hacer como que nada pasó, damos vuelta a la página. Y esto tiene que ver con la importancia de la institucionalidad, de tener claras cuáles son las reglas que nos damos en un partido político. Pero también, no nos engañemos, esto es una crisis de los partidos políticos en general. Que si no sabemos en esto mirar a fórmulas que nos conecten mucho más con los ciudadanos, que nos permitan recuperar la confianza, que den garantías también de códigos mínimos en términos éticos que se cumplen, vamos a estar condenados a ser cada vez más irrelevante. Yo repito eso. O sea, aquí, respecto de lo que la ciudadanía está pidiendo, la democracia cristiana tiene que abrir, abrir bien abiertas puertas y ventanas, dejar que entre aire fresco, si efectivamente queremos ser conductores, ¿no es cierto?, de lo que la ciudadanía está planteando. ¿Y eso tiene que ver con algún tipo de crisis de identidad también, senadora, de la ADC? Ah, por supuesto, por supuesto. Y en eso, Sebastián, yo creo que lo hemos conversado otras veces, yo creo que este eje derecha-izquierda ha quedado absolutamente superado. Si tú ves cuáles son los debates y lo que espera la gente, hablábamos recién de la cuarta revolución industrial, o los temas de cambio climático, o yo que trabajo mucho en los temas de salud, el cómo superamos la pequeñeza a veces que existe, ah, no, porque soy gobierno, porque soy oposición, ah, no, porque es mi idea, entonces quiero que esa sea la que prime. Cuando la gente ve que en lo cotidiano enfrenta un cáncer, ¿qué le interesa? Que el sistema de salud responda a su necesidad, que si existe un tratamiento efectivamente pueda tener acceso, que nos pongamos de acuerdo los políticos más allá de cuatro años en función de los ciudadanos. ¿Y en qué, ya para terminar, senadora, en qué lugar está la democracia cristiana cuando ha venido un frente amplio a ocupar un lugar que quizás ocupaba, no solamente la DC, sino que está en unidad constituyente o no pacto social? Y por otro lado, un candidato de la derecha, pero que también ocupó alguna vez un centro, por lo menos desde su militancia, la DC y unidad constituyente, ¿dónde está ahora? Sí, mira, yo creo que en eso cada uno se hace cargo de su propia historia. Yo lo que espero aquí es que la democracia cristiana sea capaz de poner su experiencia, experiencia que tenemos en gobernar, pero también con debates que sean más actuales. Salir de las trincheras, generar acuerdos, que es lo que la gente hoy día está necesitando. Poner toda nuestra experiencia para garantizar gobernabilidad en un periodo muy complejo de nuestro país, fortaleciendo además los territorios, fortaleciendo lo local, poniendo la experiencia en función de los ciudadanos y de las políticas públicas que importan. Bien, senadora Goych, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Que tenga buen día. Muchas gracias.